¿Qué es el fallo de la Corte Suprema? Y sobre todo por las consecuencias y las posibles consecuencias futuras del fallo, más allá del caso individual que la Corte resolvió en esa sentencia. El origen del problema, al menos desde mi punto de vista, no está precisamente en el fallo de la Corte Suprema, sino en la ley 24.390, la llamada ley del 2x1, que es la ley que la Corte aplicó en esa sentencia y que benefició, mediante un cómputo de la pena actualizado, a un condenado por un delito de lesa humanidad. La ley 24.390, recuerdo, fue sancionada en 1994 para responder al generalizado y justificado reclamo de una enorme población carcelaria que estaba detenida sin condena firme, sometida a proceso. Pero la ley fue una mala solución, porque la ley lo que dispuso, en definitiva, es que después de los dos años, cada día de prisión preventiva que excediera ese plazo, se computara doble. Y en realidad lo que había que resolver era la dudación de los procesos penales y no el modo de computar la pena de quienes sufrieran prisión preventiva de manera excesiva. Es decir, la solución hubiera sido reformar los procedimientos penales para que los juicios terminaran en un tiempo razonable, que es ese de dos años, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos. La solución debió haber sido actuar más bien sobre los jueces para obligarlos a resolver las causas dentro de ese plazo razonable y no adoptar esta suerte de atajo que constituyó la ley del 2x1 y que tuvo negativos y nocivos efectos en su aplicación. Y por eso fue razonablemente derogada unos pocos años después, en 2001. Pero el carácter de ley penal más benigna, en muchísimos casos, ha llevado a que la ley 24.390 tuviera una ultraactividad que llega hasta nuestros días, como lo demuestra la sentencia de la Corte Suprema a la que nos estamos refiriendo. La ley ya está derogada, pero sin embargo, en algunos casos se sigue aplicando. Esto es consecuencia de los principios universales del derecho penal liberal, que en lo que a este punto se refiere, están plasmados, más allá de varios tratados internacionales, en el artículo 2 de nuestro Código Penal, que prescribe que siempre debe aplicarse la ley penal más benigna a la hora de sancionar y condenar conductas delictivas. De manera tal que no alcanzó con derogar la ley, porque la ley está derogada y sin embargo, la semana pasada, la Corte Suprema la aplicó. Pero las consecuencias de la aplicación de esa ley nos preocupan, como le preocupan al resto de los bloques de la Cámara y así lo han expresado. Por ese motivo, hemos querido buscar una solución a esa aplicación ultraactiva de la ley 24.390, que nos parece francamente inconveniente. De manera tal que en el día de la fecha, y con la anuencia de nuestro interbloque, yo he presentado un proyecto de ley que es similar, es exactamente igual, al proyecto de ley que originalmente presentó el senador Pinedo en el Senado. También han sido presentados otros proyectos de ley que buscan dar una solución a esta aplicación ultraactiva de la ley. Están los proyectos del diputado Carlotto, quien ya habló, de la diputada Donda, del diputado Recalde, y creo que me estoy olvidando de alguno, de nuestro diputado Lipovetsky. La solución a nuestro modo de ver, dado que, como queda en evidencia, no alcanza con la derogación de la ley, porque en la medida que sigue siendo la ley penal más benigna, será nuevamente aplicada por los tribunales. Nos parece, en cambio, que la solución consiste en sancionar una norma que constituya una interpretación auténtica de la ley 24.390. Nos parece, en ese sentido, que nadie más autorizado que el propio legislador que sanciona la norma para, al cabo de un tiempo y a la luz de los resultados que la aplicación de esa norma ha producido, aprobar, sancionar una ley que tenga el carácter de interpretación auténtica de esa norma para que los tribunales la sigan y la apliquen. En ese sentido, a lo que apunta nuestro proyecto, es a que la ley 24.390 deba interpretarse de manera tal que sólo pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva durante el lapso de vigencia de la ley, es decir, entre 1994 y 2001. Pero quienes hayan padecido prisión preventiva antes o después de la vigencia de la ley, como es precisamente el caso de Muña, el que acaba de resolver la Corte Suprema, no deberían verse beneficiados por la aplicación de ese cómputo de 2x1 previsto en el artículo 7 de la ley 24.390. Este es el sentido de nuestro proyecto, que además tiene la particularidad o la virtud desde nuestro punto de vista de que no sólo comprende al caso de los delitos que más preocupación generan, que son los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos, sino que comprende y alcanza a todos los delitos. De manera tal que nos parece que además de ser una solución eficiente, de ser una correcta y razonable interpretación del artículo 7º de la ley 24.390, cumple además con el ineludible requisito de respetar la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Esta es nuestra propuesta. La hemos discutido con los representantes de otros bloques, con los autores de otros proyectos, y creo que puedo anticipar que afortunadamente hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un texto de consenso, un texto por el cual a esa propuesta nuestra se le agrega algún otro artículo que estaba en el proyecto del diputado Carlotto y en el proyecto de la diputada Donda. Y eso nos permite que el proyecto cuente con el auspicio y el consenso necesario para que hoy lo aprobemos. Posiblemente nos hubiera gustado más aprobar nuestro propio proyecto sin el agregado del artículo primero del proyecto que hemos consensuado, pero la necesidad de encontrar una fórmula común que nos permita sancionar hoy mismo esta ley, aprobar hoy mismo este proyecto de ley y responder así a la urgencia con que la sociedad nos reclama una definición, nos va a permitir aprobar el proyecto. No quiero terminar sin dejar de señalar, porque se ha hablado mucho del fallo de la corte, que al menos en mi interpretación personal, no quiero con esto comprometer al interbloque, en mi interpretación personal el fallo de la corte no es un fallo arbitrario, no es un fallo disparatado, es un fallo que resuelve una cuestión muy difícil, una cuestión que presenta aristas muy complicadas, que plantea problemas de interpretación muy difíciles, que son clásicos en el derecho, y debo decir que a mí personalmente me parece que el voto de la mayoría es un voto razonable y ajustado a esos principios clásicos del derecho. Pero eso no impide que el resultado del fallo no nos satisfaga, es decir, el hecho de que personas que han cometido los crímenes más aberrantes se vean beneficiados con un cómputo que les reduce la condena, no nos parece bien, no nos gusta, no nos satisface. Pero reitero, el problema desde nuestro punto de vista no está en el fallo de la corte, sino en la ley, en la 24.390. La corte no tuvo más remedio que aplicarla. Pero en definitiva, y por suerte, señor presidente, creo que hemos llegado a una fórmula de consenso, que el proyecto es satisfactorio, que el proyecto va a permitir resolver de aquí en más el problema que a todos nos preocupa y que ha generado este debate. Y creo que debemos celebrar ese acuerdo, debemos celebrar ese consenso y debemos estar satisfechos de haber podido poner las diferencias a un lado y haber acordado en un tema tan delicado que tanta trascendencia tiene para la inmensa mayoría de los argentinos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.